Ya van seis días de disturbios y la policía se muestra incapaz de contener a los responsables de los actos vandálicos que se han reproducido en todo Europa. A los otros no da igual, yo tengo que ser de un puerto si no nos va a daros. A las corrosivas llevo el tapa de juego escasear, para la satisistema infestando vuestra realidad. Nada que perder y nada de lo que nos puedas privar, al que nada tienes, nada te puedes arrebatar. ¡Gracias! Ciudadanos de ejemplares que pagas tiempo de que aquí existan. La vida es democracia, es hacer que ya tienen la verdad, y que la pueden la detentar, y que son sus sueños, una venda en los ojos que se hace vivir un sueño. Si ellos no han jurado esta enfermedad, queremos el café que les corrogerá. Unidos estamos y todos podrán cañar, cuando elismo es fuerte contra su mentalidad. ¡Gracias! Pocicoras que lleves, esto es lo que nos queda. Usaremos la fuerza, romperemos la rueda. De esta puta vida, esta vuelta medida. A ver que hacéis ahora, ni las normas que quieran. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!